¿Cómo se hace la reforma previsional? ¿Cómo se hace la reforma previsional? ¿Cómo se hace la reforma previsional? Eso, digamos, es una modificación y la otra modificación tiene que ver con el cambio del índice, que ahora sería un índice que se iría reajustando según inflación. Hoy tenemos un índice que se iría reajustando de acuerdo a distintos parámetros, entre ellos la movilidad salarial. ¿Qué es lo que se busca con esto, digamos, con este cambio, con este reajuste? Es que el jubilado pueda mantener el poder adquisitivo, el poder real del haber jubilatorio o de la pensión, como así también para, porque tiene un impacto en régimen de asignaciones universal por hijo y de asignaciones familiares. Ese es el primer punto, con lo cual creo que en esto lo que se busca es, porque por un lado se dice, no, sale perdiendo el jubilado, por el otro lado se decía, bueno, sale ganando el jubilado con los índices que se aplican. Esto era en función del año, según cómo iba la inflación cada año, había que, cuando la inflación era más alta, el jubilado a veces salía perdiendo, cuando la inflación era más baja, a veces el reajuste era por ahí quizás mayor a lo que había sido la movilidad. Con lo cual en este caso busca mantener la situación del haber. Otro tema importante, otro punto importante, tiene que ver, decíamos, con la jubilación mínima. Para aquellas personas que aportaron 30 años, se les va a garantizar, o el proyecto prevé que se garantice, el 82% del salario mínimo vital y móvil, lo cual esto implicaría una mejora para varios miles de ellos que hoy están en la jubilación mínima, que aportaron 30 años, poder subir, poder que el haber se vea incrementado. Y esto se hace una diferencia respecto, o no estarían contemplados, aquellos que se jubilaron con, en su momento, con la moratoria previsional. Es para aquellos que aportaron efectivamente al sistema durante 30 años. Y el otro tema tiene que ver con la posibilidad que la persona hoy pase a jubilarse a los 70 años, siempre esto en forma voluntaria, que el trabajador pueda hacer uso de eso. Hay muchas personas que están todavía en condiciones físicas y psicológicas de poder seguir trabajando, con lo cual, bueno, también genera esa posibilidad. Con lo cual, con todo esto, y esto es una parte de la reforma, porque recordemos que está pendiente todavía todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, diríamos estructural, que eso sí se va a dar un debate luego que se presente el proyecto, pero eso está previsto ya sea para el año que viene o por el año 2019, con una reforma integral del sistema jubilatorio argentino. Estos son como reformas que van, son reformas parciales, a la espera luego de la reforma de Fogra.